Exacto, guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la tier de los support, ¿vale? De los mejores a los peores. Antes de seguir con la guía, deciros que hago CUS privado de clases de elo, para que haya gente que se pilla en un elo o esté bajo en divisiones. Podéis contactar conmigo en la descripción, tenéis mi grupo de Whatsapp, mi Discord y mi Instagram, ¿vale? Para que haya gente que quiera contactar conmigo. Para aprender a jugar también con cualquier tipo de campeón y también para aprender del microgame y del macrogame, ¿vale? Que mucha gente falla en eso, bastante, bastante, bastante. Así que nada chicos, también deciros que tenéis el link de Twitch de mi canal de Twitch, donde hago directos siempre que puedo. Y hago sorteos de RP mensuales para todo el mundo, ¿vale? Puede participar cualquiera, así que dale una oportunidad, seguidme y activa la campanita, también en YouTube, cabrones. Y también deciros que tenéis el link de G-Best, ¿vale? Que son esos movimientos vitamínicos que veis ahí detrás, ¿vale? Junto con bebidas energéticas, echarle un ojo porque merecen muchísimo la pena. Y sin más dilación, vamos a ir con el tema de los campeones, ¿vale? ¿Qué personajes están rotos en meta actual? Evidentemente Blitzcrank, ¿vale? Mete muchísima presión, estanquecita, aguanta el cabrón. Pero un buen brazo y te dice aquí, ven pa' aquí, papi, que te doy lo tuyo. Y ya está, ¿vale? Está bastante, bastante bien. Mete muchísima presión en línea. Y eso que no es un personaje que poke, porque no es un personaje en sí como Brandt que pokea... No, no, no. Es un personaje que mete presión, ¿vale? El simple hecho de ver un Blitz que va y que te... Que está bujando las de intentar pillarte con el brazo es presión de continuo. Y más si eres ADC o con cualquier support, ¿no? Es un personaje que mete bastante presión en línea, que es lo que tiene que hacer. Intentar, pues eso, pillar con la Q a la DC, darle luego una percaz con la E y darle hostias, ¿no? Digamos que tiene bastante CC. Y luego el tema del silencio en la teamfight se nota bastante el de la R. No tanto, pero sí se nota, ¿vale? Porque es un silencio que dura nada, pero bueno, le puedes joder cualquier combo a algún enemigo y eso. O algún summon. Luego, por otra parte, tenemos a Yanna, ¿vale? Por cierto, tenéis guía de casi todos los campeones que voy a comentar. Aún así, en la descripción les dejaré el link de las guías de los campeones, yo creo. Dicho esto, también, Yanna, ¿vale? Personaje que está rotando lo siguiente. Y más ahora que está con lo de mejora glacial, está de moda. No está nada mal, sinceramente. Probarla porque me dice mucho la pena, ¿vale? Es un personaje... Yo era main Yanna. Bueno, es más, Yanna creo que es el personaje con el que más maestría tengo. Creo que era Alistar, pero porque tuvo una temporada muy loca con Alistar, que es una puta mierda ahora mismo. Lo siento a los que os guste Alistar, pero está la mierda al pobre. Le tienen que hacer algo. Pero Yanna es de los personajes de a los que más le di también, siendo de pil, ¿no? Un support de pil. Y bueno, el tema del CC de la Q, el tema de la W, corre un huevo la cabuna. Encima le hicieron un cambio hace poco, así que mola más aún y con lo mejor la relación mola más aún. El tema de la E, para dar daño, para proteger. El tema de la R, una buena R, además de ayudar a la teamfight, curas a todo tu puto equipo. Es un personaje bastante completo, ¿vale? Para mí es el tipo de support como Lulu. Que son supports que ayudan, que es lo que tienen que hacer, ¿no? Para eso son support de apoyo. Para mí son support así como perfectos, ¿no? Si quieres, sobre todo si juegas con un dúo, con una AC y tal. Me encantan este tipo de support porque ayudas muchísimo a tu AC. Si es bueno, si es malo, pues bueno, te comes un poco la mierda, ¿no? Por eso a mí mucha gente opta por otros champs como Brandt. Pero bueno, aún así, si tu ADC es medianamente bueno, pues están bastante bien. Lulu luego con el tema de polimorfia, jodevastísimo. La R, vida máxima, mucho CC contra el enemigo. ¡Ay, que me salta en la ADC! Toma R, ¡pum! Te quitas a todos. Tu ADC aguanta un huevo más. Luego le puedes dar velocidad de movimiento de ataque. O bien convertir al enemigo en un animalito, ¿no? Que le inutiliza durante 2 o 2,5 segundos, que es un huevo. Y ahí pues te pones ahí a darle hostias. Tiene bastante CC con el tema de la Q. Y luego el tema del PIX, 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 PIX. Creo que se llama, no sé, la puta ADA esa que tiene, ¿vale? De la pasiva. ¿Era PIX? Creo que es PIX. No estoy seguro. Dale, igual, total. Hace bastante más daño, ¿vale? Los básicos están como potenciados. Luego por otra parte tenemos a Sona, un personaje muy fácil de usar. Una R que me da una teamfight de AC estragos. Y que desde el nivel 1 te toca los cojones a dos manos. ¿Cuál es el problema? Que tienes que saber posicionarte bien. Y tienes que saber muy bien el rango de tu Q. Porque tampoco te puedes acercar mucho con un personaje como Sona. Porque como te pille un Blitz, estás muertísimo. Por eso mismo Sona es como un arma de doble filo. Sí, puede hacer mucho. Puede ayudar mucho. Además, el tema de los auras a todos los aliados. El tema de velocidad. Darles el escudo, curarles. Y darle potencial a ese siguiente ahí básico y tal. Es la hostia. Pero evidentemente hay que tener cuidado con personajes como Blitz, ¿no? Que como te pillan estás en la mierda. O Leona, por ejemplo. Como te pillan te hacen un cuelete así. Pero bueno, tiene un potencial bastante efectivo, ¿vale? Si lo juegas así con cabeza está bastante bien. Senna, ahora mismo con el buffo que liciona en el tema de la cuesta bastante bien. Además de curar hace daño. Tiene mucho CC. Da velocidad y hace interjetable a los aliados. Una buena R que llega a cualquier punto del mapa y hace daño y escuda a los aliados. En medio de una teamfade especial. Va recogiendo almas y al final te cagas. Como ADC ahora mismo está a la mierda. Por eso mismo le bajaron en el tema de las almas. Pero bueno, como support se mantiene. Y ahora mismo está bastante rota. Pero por lo del cambio que liciona la Q, ¿no? Que ahora es ralentiza. La Q. Y eso se nota muchísimo. Pero antes te obliga a menos jugar con ella y mejora Glacial. Ahora ya no tanto porque como la Q ralentiza puedes tirar por otras runas. Que hostias, que hacen bastante efecto luego con ella. Por otra parte Morgana que para mí es el counter de todo tipo de CC. Es el support por excelencia que le hace counter a casi todos los supports del juego. A todos los CC por el tema del escudo. Luego es un personaje que puede llegar a pokear con la W. Así que si baja un runa como Cometa Arcanot es mucho más fácil. Y tiene un CC bastante contundente. Una buena Q y le dejas ahí paradito. Y hostias, ¿cuál es la puta? Que le inmovilizas y tal pero no le stunias como tal. Entonces el enemigo puede ir atacando aunque no se mueve. Y eso, bueno, quieras que no, pues se nota mucho. Pero bueno, luego en una tifa una buena R y stunias a varios. Lo he dicho, es un personaje bastante completo para ser support. Maokai es un personaje que vale, sí, está bien de support. Tiene mucho CC, se hace interjeteado con el W. Gankear a un... Yo veo un Maokai en mi equipo y digo, le gankeo. Es súper fácil gankear a un Maokai, tío. Te ha ayudado mucho porque entre la W y las Qs que tiene cada 3 segundos luego. Es un canteo porque tiene muchísimo CC el puto cabrón. Y luego con la R en una teamfight, la hostia. Y luego con los pimpollitos, pues más aún, ¿vale? Porque ralentiza, hace daño y tal. Los más metiendo hierbas sirven como wards, en parte. Dan un poquito de visión. Está bien. Nami, vale, con el combo de Lucian. Ya sabéis, Lucian y Nami es de los mejores duos en plan agresivos en bot. Pero luego Nami, bueno, tiene un potencial muy bestia. Además con el electrocutar. Más potencial aún. La veo bastante, bastante bien a Nami. Sinceramente, Soraka, personaje que cura a más no poder. Además tiene de las mejores habilidades del juego. El silencio que tiene. El silencio es increíble, ¿vale? El silencio, hijo de esa, todo dios. Es bestial, ¿vale? Le veo muchísimo potencial. Luego Cheraz, personaje que si lo que quieres es pokear y encima una distancia increíble, es lo mejor, ¿vale? Porque es que las Qs, tío, llegan a un momento en el que tiene una distancia de la hostia. Ya que atines o no, es cosa de cada uno. Pero es un personaje con bastante potencia, ¿vale? Potencial si quieres lo que, pues, pokear y demás. Yo soy más de Brand. Me gusta más Brand. Pero Cheraz ahora mismo está dando mejores resultados. Y yo creo que la gente lo subestima. Además tiene el tema 2W, la Q. Luego el tema de la E, pues, si se le lanza a alguien una buena A y toma Wurz que te metes. Y luego la R, que bueno, es bastante fácil de usar. Bueno, tienes que atinar. Pero la R en sí es bastante cómoda. Porque además la interacción de la R es bastante rápida, por así decirlo. La R no es que vaya ahí en un momento, pero coño, siempre... Es como que yo creo que la gente con la R de Cheraz, además de fallarla y tal, es como que la tira muy rápido y tal. Y tal, toma por culo, toma, ya he tirado la R. He dado, bien. Si no he dado, pues, también puedes calcular el movimiento del personaje del enemigo, ¿no? Pero es un personaje en el que la animación en sí es bastante rápida. Yo creí que era más lenta y no es bastante más rápida de lo que la gente cree. Y eso, tiene un potencial de la hostia. Sin más en línea, tú, pues, te pongas en el nivel 1 y ya te está tocando las pelotas. Y luego con la pasión, como se regena la mana, pues, cuidado. Leona, personaje que muy tanque, muchísimo CC. Como te pille, estás muy jodido, porque más seguro es que termines regastando los summoners. Mientras no te dé cola ahí y tal, pues, bueno, puedes ahí hacer de las tuyas. Una vez tiene la R, un CC que encima es en área, encima tiene bastante rango. Tienes que saberlo lanzar, evidentemente, porque la puedes fallar perfectamente. Pero bueno, más o menos. Yo creo que es un personaje tanque. Yo creo que es el personaje tanque más roto del juego, junto con Blitzcrank. Ahora mismo, yo creo que es de los dos más rotos. En cuanto a tanques y tema de CC. Por otra parte, tenemos a Lux, ¿vale? Personaje que te pille con la Q y ya te revienta. Porque es Q el ulti, si es un básico, para destrozarte más aún con la pasiva. Pero vamos, ya solo con ese combo te cagas. Y en fase de líneas, una E todo el rato, pues, tío. Llega un momento en que es muy fácil dar con la E, porque encima tiene bastante rango. A más de que la habilidad en sí tiene mucho área, tiene mucho rango a la hora de lanzar la habilidad. Así que es complicado no dar con la E. Y es una toca de pelotas. Te pokea, te pokea, te pokea, hasta que te stuñe y te revienta el horde. Evidentemente, si la pillas, la destrozas porque aguanta poco. Pero tiene al menos el juego W, que parece que no, pero se nota. Y bueno, y la R, que una buena R. Y pues para gitar campeones es lo mejorcito. Y más mid-led game, cuando ya tiene más ítems. Hostia, se hace un support muy agresivo. Que pase un puto mid o peor. Zred es un personaje que en el meta actual sí que es verdad. Que ha bajado bastante, tío. Ha bajado más de lo que yo me esperaba. Pero para mí sigue siendo un puto personajeazo de la hostia. Cez increíble. Ganchitos de la hostia. Literal. Una W que para mí tiene un potencial increíble. Lo único que no me gusta mucho de Zred es la R. Que yo siempre he dicho que no es que sea useless del todo. Pero bajo mi opinión, la R es como que... ¡Ah, tengo un nivel 6! Pues vale, siendo Zred, que está bien. Ahora mucho me iré. ¡Wow, la R de Zred es la mejor del juego! No, para mí no. Pero está bastante bien. Es un personaje con muchísimo potencial. Sí que es verdad que es de skillshot. Pero vamos, como te salgan bien las skillshot con 3. Joder, puedes no carrilear. Pero joder, ayudas a tu equipo un huevo. Luego Zilean es un personaje muy agresivo. Como veis, todos los campeones que os estoy comentando. La mayoría son personajes que son agresivos. Tirando hacia la P y la agresividad. Es lo que está roto en mente actual. Evidentemente, Blitz y Leona no fallan. Pero si te das cuenta, todos los demás personajes no suelen aguantar. Bueno, en Macawai. Pero los demás personajes no es que aguanten mucho. Pero sí pokean bastante, tocan los cojones y eso. Así que ahora mismo es como que están en auge. Zilean personajes que, bueno, encima la R es la hostia, ¿vale? Eso de poder revivir a un aliado, por así decirlo, es la hostia. Si lo haces bien, justo en el último momento. Que el enemigo no se lo espere. Pero luego le da mucha velocidad en movimiento. Ralentiza. Pokea mucho. Puede llegar a stunnado con el tema de la Q. Está bastante bien. Tiene mucho potencial, sinceramente. Y los demás campeones que veis aquí, ¿vale? Son personajes que sí, están rotos en mente actual. Lo podéis usar perfectamente, ¿vale? Y ganar partidas 100%. Yo soy de los que usa Mazayumi. Pues muy cómoda, ¿vale? Y puede estar muy atento al minimapa. Y entonces estar a todo a la vez. Y ya no solo en mi línea, sino estar mirando el mapa. Y saber dónde está jugando el enemigo en todo momento. Ponerlo en el chat. Ayudar al equipo. Estar atento de los flashes de otra gente. Por eso me gusta mucho Yuumi. Muchos dicen, no, es una... Si te lo montas bien, si te lo montas bien con Yuumi. Eso sonó mal. Pero ya me entendéis, ¿vale? Si lo haces bien con Yuumi. Le puedes sacar bastante partido, ¿eh? Sobre todo al tema de estar atento a muchos. Al tema objetivo. Al tema de minimapa y demás. Por otra parte, ¿vale? Zira, AP, Pokéa. Un huevo. Cuidado con Zira. Porque como te toca y te... Es como Lux, ¿vale? Como te stun y tal. Luego te tira un burst. Y las plantas te empiezan a dar de hostias. Y te cagas. Un Brando, una buena Erna, una Team Fate. Y te la hace. Bardo es muy... Es un poco troll. Y hay que tener cuidado a la hora de romear. Porque el Hats actúa de Z solo. Y ahí es cuando suele morir. Te empieza a flamear. Y a la mierda bardo. Pero romeando tiene muchísimo potencial. Por el tema de los meps. Que es la pasiva. Y quieras que no una buena Array. Y haces un destrozo bestial. Pero también puedes trolear. Así que cuidado. Nautilus. Tanque. Mucho CC. Está bien. A mí me puto encanta. Pero bueno. Está un poco en la... No en la mierda. Pero no está la S. En plan. Está un poco... Me... Rel nunca me ha gustado. Sinceramente. Rel desde que salió. Nunca me ha gustado. Pero por ello no es malchamp. Vale. Aguanta un huevo. Tiene CC y demás. Pero me sirve sin convencer del todo. Swain está bastante roto. Siendo AP. Que no tenéis AP en el equipo. Siempre podéis ir con un Swain Bot. O con un Veigar Bot. Por ejemplo. Como ADC. Aunque ahora... No es... Aunque... Lo he puesto en la mierda. Pero bueno. Porque me habla más como ADC. Por así decir. Bueno. APC. Vale. En Bot. Literal. Luego lo comento en la otra tier list de ADC. Bueno. De Bot. Por otra parte. Seraphine. Estaba muy... Muy alta. La han bajado un poquito. Menos mal. Digamos que... Como que ha bajado un poquito su un rate y tal. Pero es un personaje que sigue teniendo mucho potencial. Pyke. Pues... Si... Es muy mecánico. Si se te da muy bien. Es el pollón. Puedes carrilar partidas con él. Vale. Si no. Es puta mierda. Pero si eres bueno con él. Puedes llegar a carrilar partidas. Es un puto asesino. Así que con mucho CC. Encima invisibilidad. Corre un huevo. El CC que tienes. La hostia. Se combina con el flash. Más aún. Está bastante bien. Por otro lado. Karma. Es un personaje que no está nada mal. Pero yo siempre he sentido que le falta algo. Como support al menos. A Mumu. Bueno. Ya sabéis que a Mumu support no es ninguna tontería. Además la Q tiene muchísimo alcance. Y una buena R no la teamfight. Pues joder. Inmovilizar a los 5 a la vez. Pues hostias. Cuidado. Jumi ya lo ha comentado. Y Tarik tiene mucho más potencial. De que la gente se cree. En serio. En serio. Tiene muchísimo más potencial. Y Bex es que me gusta mucho más a mí. Que en support. Luego Philestix. Se está empezando a jugar support. Por el tema de la R y tal. Pero bueno. Tampoco es que lo aconseje del todo. Pero bueno. Hasta aquí el tema de la tierlasers. Espero que os haya rentado mucho. Se agradece el tema de la Lazy. Los juventarios y eso. Y deciros que. Como dije al principio. Hago coach privado. Hago clases de LOL. Para que haya gente que esté. Ya no en él. Está bajando divisiones. O quiera aprender a jugar con cualquier campeón. O aprender de. Un poco más del macro game. Y el micro game. Deciros que. Si queréis contactar conmigo para ello. En la descripción. Tenéis mi grupo de WhatsApp. Mi Instagram. Y mi Discord. Vale. Luego también. En vez de más redes sociales. Tenéis. Pues si me queréis seguir. Se agradece. Y también tenéis mi canal de Twitch. Vale. Donde hago directos. Juego con subs. Y hago sorteos de RP mensuales. Para todo el mundo. Vale. Así que echarle un ojo a la descripción. Que me hace la pena. Y también echarle un ojo. Al link de Gbest. Vale. Que son unos completeros vitamínicos. En forma de gominolas. Para gamers. Como esos que tengo yo ahí detrás. Y bebidas energéticas. Echarle un ojo. Que me hace mucha pena. Y encima son gente de puta madre. Así que. Hasta aquí la guía. Espero que os haya rentado. Y también dejadme los comentarios. Vosotros que habréis cambiado. Que personaje a lo mejor. A la hora de hablar de él. Me he equivocado. O pues. Etcétera. Vale. Dejad en los comentarios. Cualquier opinión que tengáis al respecto. Sin faltar al respecto. Chicos. Ya sabéis. Y pues nada más. Todo un placer. Y hasta el siguiente. Gracias.